Hola que tal amigos, ahora vamos a preparar unas papas en harina, las ponemos a freír un poco, a freír, a freír, a freír, a freír, en medio, freídas, bueno ahora le ponemos una cucharadita de harina, vamos a menear, bueno después de menearle, después de menearle le vamos a poner la carnita ya freída, y le vamos a seguir meneando, ahí esta la carnita ya freída, la papa, la harina, y la carnita freída, ahí le vamos a poner un poquito de picante, un medio kilito de picante nada más, para darle sabor, ahora le ponemos la cebola, y le seguimos meneando otra vez, bueno y ahora le vamos a poner un tomate fresadilla, y medio kilo de tomate rojo, tomatillo, tomatillo, tomatillo fresadilla, y le seguimos meneando, que se frían un poco, bueno ahora le vamos a poner un poquitito de agua, que lo cubra, y con esa agua la va a hacer, le seguimos meneando, seguimos meneando que se disuelva bien, y bueno ahora ya, ya solo le ponemos sal al gusto, le vamos poniendo sal al gusto, y le vamos meneando, aquí en esta receta, lo importante es que, que no quede demasiado aguado, pero tampoco quede demasiado espeso, que quede un poquitito espeso, pero no demasiado, y aquí nos damos cuenta en el caldo, vamos a seguir meneando hasta que hierva, y ya casi esta listo esto, vamos a esperar a que se cozan los chiles, y bueno amigos, diez minutos después, ya hirvio, ya esta hirviendo, ya los chiles ya se cocieron, y ahora ya, ya esta listo para servirse, y se puede acompañar con unos frijolitos, si les gusto el video, denle like, suscríbanse amigos, y gracias.